y yo le digo que como ya está en el salvador ya toda la gente anda pagando con mi como se llama aquí como es sky blue sky blue hola hola venir aquí a visitar sus instalaciones de Sky Club con mis amigos. Muy buena onda amigo. Buen día, eso, eso. Buenas noches gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Imaginen que hemos tenido un día súper largo, pero ustedes saben de que parecía aquí con la plaga, miren. No importa la hora que vivimos, no importa la hora que vivimos. Siempre estamos activos papá. Siempre estamos activos, pero no solo eso, sino que hay gente tan linda que hay una compañía, 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 compañía. La compañía se llama? Renta de vehículos, se llama Sky Blue. Hay una renta de vehículos Sky Blue. Sky, Sky. Que gente, mira, hasta los voy a recoger al aeropuerto. Los voy a recoger al aeropuerto y los van a... Él tiene una tarjetita por ahí. Ajá, los van a dar un carro para que nosotros andemos con él, así que los voy a dar aquí, por favor vayan a seguir la gente. Así que saludos para todos y atendamos con todos. Y los que nos fueron a traer agua, nos fueron a traer agua. Sí, nos... Ah, vayan. Siemme mi Instagram. Bueno, de todos modos los voy a etiquetar aquí porque tienen mi Instagram y lo tienen que seguir. Así que sigan a la gente porque se han comportado de lo mejor con nosotros. Qué más, qué más, qué más. No, no, no. La verdad es que la última vez que vinimos a Cancún rentamos el vehículo con Sky Blue. Y ahora regresamos a Cancún. ¿Aquí mismo, hija? Sí, aquí mismo. Acá, ahora regresamos a Cancún y volvemos con Sky Blue. ¿Por qué nos gustó? Porque es un servicio excelente. Excelente servicio. Cuando uno lo contacta, le dice, voy a llegar. Imagínense, son las diez y cuánto de la noche? Y media. Son las diez y treinta de la noche. Entonces, cuando uno le dice, mire, pero es que fui a llegar tarde. ¿Qué cree que me dijo a mí el muchacho Daniel? Me dijo, no importa la hora que lleguen, ahí va a haber alguien por ustedes. Me dijo, no fueron a recoger el aeropuerto. Estuvieron pendientes que estuviéramos bien. Luego nos traen hasta acá. Nos hacen el proceso de la renta del vehículo. Y luego aquí Efraín se tomó la modestia de ir a comprar el agua porque la Gladys quería pagar en el aeropuerto seis dólares por una botellita de agua. Es que sigue. Sigue resentida porque no le agarraron el dólar. Pero mira, él se pasó la calle después para ver a dónde. Arriesgó la vida. Yo sí, mira, me dejó un caray. No, pero me dice que él sí es bien buena onda. Porque él me enseñó el pez del lagarto. El pez del lagarto. Chola. Allá en el Salvador, le dicen en cama, le dicen lebriancha. ¿Cómo le dicen? No, no. Ah, entonces sí existe también allá. Sí, hay, sí, hay. Ah, yo nunca había visto. ¿Cama? Ah, entonces sí. Ahí va por cara sucia. Está un pez grande. ¿Qué hay de esto? Este te dice cara. Pero sí es pez real. Ah, sí. Ah. Ah, es en el chino. Ah, es cierto. En el chino hay de esto. Sí, montón de esto. Cuando usted va, así hasta saltan así, miren. Es cierto, hay de esto. Grandes animales. Ah, en el chino. Ah, en el chino allá por, 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 por garita palmera por el lado. Sí. Ah. Ah. Y en el chino vamos a grabar allí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda, cámara, que así en el reflejo del sol allí saltaban? Sí. Ah, estos eran. Estos. Se lo comen. Sí. Y son agresivos como pirañas o no? Eh, la verdad es que cuando andan en manadas sí son agresivos. O como un tiburón. Cuando andan en manadas, sí. Cuando andan en manadas, sí. Agarran en carne. Sí, le ponen. El dedo nomás. Gracias, gracias, Ryan. No, no, no lo conocía yo. No lo conocía. Ustedes, ¿cómo ustedes saben? Me quedó este peor que de garza, miren. No, yo no. No, yo no. Fuimos ahí también, miren. ¿Se acuerda que fuimos ahí? ¿Se acuerda que fuimos ahí? Sí, 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 sí. Mire usted, me acuerda que la vez pasada cuando venimos, está haciendo una carnita asadita. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se decía eso? ¿Cómo se decía eso? ¿Cómo era? ¿Chichén? ¿Chichén? Yo nunca lo puedo decir. ¿Chichén? Pues sí, usted. Entonces, ¿usted recomendaría Sky Blue? Sí, es demasiado. Mire, él es buena onda y él también. Ah, este es el pescadito. Mire, ve. O sea, que crece más grande todavía. No, hombre. Ah, bien. Ah, ese asadito rico. Ah, ese asadito rico. ¿Le podemos ver la cabecita, Efraín? Oh, my God. Si tiene la cara de un lagarto. Es como que es 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 lagarto. Yo pensé que era nomás como una, una, eh. Ah, crece bastante grande. Ah, como un lagarto. ¿Así crece grande? Como un lagarto. Él dice que aquí está un granito todavía. Ah, que ese no está por aquí. Ah, lo que pasa es que allá son de agua dulce. Ah. Allá son de agua dulce. Aquí son de agua dulce. Y lo más que comen es un lombrices. Es lo más que pueden llegar a comer ellos. Ah, pero si tienen los dientecitos. No creo que comen lombrices. Es lo que pasa es que en el río. Es un carnívoro, ¿verdad? Sí. Es lo que pasa es que en el río camas. Es como el dicho que dice cuando pasa una mamacita que dice, Dios le dio dientes al que no come pan o algo así. Disculpe, yo sí como mamá. Si me dejan que era una amiga. Sí, hay una, hay una. Dios le dio dientes al que. Al que no puede comer carne. Porque se refieren de que él tiene una gran mamacita y él no. Ah, vaya. Digamos va Nano va. Nano va. Nano va. ¿Quién aquí le considera mamacita? La besita. Va. Yo, yo, yo. Ella le considera mamacita y dice, vaya. Entonces va Nano con la besi, ¿verdad? Por la calle. Y le encuentra uno y dice, qué desperdicio. Dios le dio tanta carne a quien no tiene dientes para comer. ¿Sabes por qué va? ¿Por qué? Sí, usted es. Ah, sí. Ah, sí tiene razón. Porque ese mamacita. No. Hijo, ¿cómo? ¿Sería en tu caso grasa, papá? Ah, pero. Ah, la besi, decimos la besi, la besi. Le dio tanta grasa al hombre. Le dio tanta grasa para comer. Dios le dio tanta grasa para comer. Dios le dio tanta grasa para comer. Y eso es pura verdad, viejo camarón. Pura verdad. Porque, bueno, yo no. Hay maricones que andan con unas mamacitas. No, no es mi hijo. Ajá, no, maricones, maricones. No, ajá, yo no. Porque yo tengo mi ché. Mi ché. Mi ché. Déjame, vaya. No, pero. No, pero yo he visto unos pimpianes que dan unas mamacitas. Ah, sí es. Por Dios. A ver, hasta yo me quisiera hacer pimpianes. Yo confío con uno. Oiga, se quisiera. No, para dar una mamacita y después hacerme un solo macho. Yo me encuentro allá. Ah, el búsquelo ahí, banana, el sabor 4K. A nosotros. El sabor. El sabor 4K. Hola. Ah, también. Pero eso es diferente. Eso es diferente. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Pero oye, entonces definitivamente entras a YouTube. Ah, en Facebook. Ah, en Facebook. En Facebook. En Facebook, Facebook, Facebook. Tú. Tú. Tú, tú. Tú. Tú, tú. Tú, tú. 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 Sí, tú. Tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Así como le ponemos allá. ¿Por qué decir al這個adería? ¿Puede ser de un hermano pero sí? Sí, sí. Entonces élülera... no pero sólo facebook es lo mismo facebook youtube lo estamos en otro lado no importa lo seguimos digo que esa ni leer poder clave es que él preguntó por la vieja va él preguntó por la vieja vaya entonces definitivamente es que sky blue es altamente recomendable para que cuando vengan a cancún a sus vacaciones largas cortas no importa lo que sea por favor contáctense aquí con alexis juárez él nos atendió este día porque dicen que daniel no está de vacaciones así que ahí está alexis juárez y ahí está el número de teléfono de contacto tienen whatsapp tienen aquí está aquí está lista hay también y también está en facebook sky blue car rental y sky blue car rental en instagram ahí lo pueden encontrar a por cierto la 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 es cancún así de que lo pueden contactar y ahí tienen la página la web también para que vean los vehículos tienen disponible y la dirección por supuesto que no puede faltar están a cuántos minutos del aeropuerto como a 75 minutos lo que yo le puedo decir cámara que si busca economía calidad y buen servicio automático cuando julio ha visto eso en su vida como se siente ahorita ya que está aquí ahorita prácticamente a nosotros no vimos nada y por eso no la deje dormir para que viera todo pero la mala suerte que no le tocó bueno usted me dijo quiero este no quiere comer taco pues más que tal vez y verdad tal vez si hay algún puesto de tacos también lo puede probar la hueva entonces 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 lo que estamos si uno llega a las 10 de la noche a las 11 de la noche siempre va a ver una persona que lo va a ir a recorrer el puerto y va a hacer el trámite y nosotros que imagínense que el próximo sábado nos vamos a divinas que horas tenemos que estar acá a las tres y media y que de la mañana sí porque tenemos el vuelo a las seis de la mañana así como usted hace cara hace esa cara que nosotros somos los interesados imagínense ellos que tienen que estar aquí a esa hora para para recibir el vehículo irnos a viajar al aeropuerto imagínense el próximo sábado a las tres y media cuatro estaríamos por acá porque las seis sale el vuelo de la mañana el canal pero con carro aquí son aviones y 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 de que ellos tal vez pasan todo el día aquí trabajando y se quedan todavía no más yo estoy despierto desde las 6 y media de la mañana con razón no es así como con chile mañana tenemos que venir a la que no ha venido mañana que no venimos mañana imagínense mejor les voy a dar a mis amigos que vengan a lo más pronto para que queden aquí a su servicio que traten de agarrar vuelos que se dan durante el día pero así como el tratado primero nosotras se acuerdan de la primera vez que venimos si nos trataron bien a uno regresa exactamente eso eso también regresa exactamente mire bolitos de reina todos los lunes sabes que es cierto la verdad es que la verdad es que la verdad es que como tratan al cliente pues así se siente uno agradado y uno pues regresa como dicen lo invitan también ah por cierto hay una taquería casi hay una taquería casi enfrente como una cuadra más o menos riquísima por cierto durante la sí 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 lástima creo que ya está cerrado a esta hora pero bueno entonces aquí está la información de nuevo sky blue car rental cancún ahí está el número de teléfono de alexis se pueden comunicar con él para hacer las reservaciones ver qué vehículo van a tomar hacer el depósito y todo lo que conlleva la renta de un vehículo y lo pueden buscar también en instagram como sky blue car rental y en facebook como sky blue car rental ahí pueden buscar más información número de contacto para su próxima visita a cancún no lo dudan sky blue car rental es la mejor opción que hay en cancún con excelente servicio y excelente personal aquí está la oficina para que no se pierdan cuando llegan aquí porque ya llegaron así que hoy sí a ver qué comemos a ver qué compramos y a descansar ahí está eso lo que están buscando eso sky blue car rental cancún y ahí están los números de teléfono de contacto todos con whatsapp y también ahí están también las páginas donde lo pueden encontrar en facebook en instagram y aún no está en youtube como han cambiado sky blue car rental cancún y también la página de website sky blue car rental dot com www.sco.com por ahí lo estaremos esperando muchas gracias a Efraín por la amabilidad gracias a Alexis gracias muchachos gracias gracias y no dudamos que vamos a regresar en la próxima vacación a cancún también el sábado tempranito 6 de la mañana no me gusta madrugar pero ni modo sigue la vida el agua está nivelada